Mi nombre es Carlos Hernán Arias y soy voluntario de la Curroja Colombiana. Participé en el terremoto del Eje Cafetero en la fase de atención de emergencias y también en la parte de recuperación. Los voluntarios de nuestro departamento en especial jugamos en dos equipos en el momento de la emergencia. Jugamos en dos equipos porque nuestros voluntarios fueron damnificados y afectados y muy a pesar de haber sido damnificados y afectados, terminamos también atendiendo la emergencia y ayudándola. Inicialmente en los primeros momentos de la emergencia nuestros voluntarios comenzaron a acercarse a nuestra sede y a comenzar a trabajar por las demás personas, aún a costa de dejar su familia también en comisiones difíciles y lamentables. Posterior a las primeras 12 horas de la emergencia comenzó a llegar ayuda de afuera y ayuda y apoyo de diferentes Currojas y diferentes partes que comenzaron a llegar a la zona y a colaborarnos. Hubo una primera reunión en la noche de la emergencia a nivel de Curroja que la realizamos en la sede de la Curroja. Estuvimos trabajando y planeando los primeros pasos de la emergencia como tal. Heróico es alguien con corazón, es alguien que puede dar la vida por los demás, que puede dar la vida metiéndose debajo de una estructura colapsada y poner en riesgo su propia vida por salvarla de otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!